El sindicato va a venir a hablar contigo Ándale, va a llegar la anda La anda El sindicato de YouTube dudes va a venir YouTube dudes Es un bot merci Estamos trabajando en resolver su problema El sindicato de Twitch O sea sí Eso te lo creo más Bueno teníamos autohost Podría ser que la te debía autorhost de que el pinche memo esté transmitiendo ahorita, porque a Twitch le encanta poner a memo como prioridad ahorita. Siempre ponía el último que poníamos como prioridad. Yo lo tengo en aleatorio, es como... No, pues en teoría nosotros también, pero... No, Betch. Pero al sistema le gusta. Twitch bogey. Pero sí, ya está transmitiendo. Eh, hola. Ya retweeté a este güey. Voy a echar el retweet. Tengo que conectar mi teléfono, porque ya no tenía. ¿Es USB normal? No, es el otro, pero es mi cargador. Ah, pues para salir del otro. Bueno, debe hacer tu host si lo logras. Bueno, host más bien. Es que no está hosteado. No sé, todavía no quiere ser. Gracias. Y gracias a ellos. Ya no hago tu tweet, ¿y qué? Este es mi segundo cable de estos, porque el gato se comió el primero. No le digas las cosas a ese, ese ya los odia. ¿Qué? Son sus gatos. Ah, no. No, Adrián los odia. Adrián es el que los odia. Así muy cañón. Oh, my God. Una vez que le menciono un gato, se pone mal. Creo que soy medio alérgico al pelo de los gatos, pero... Es que todo mundo, en realidad, somos hijos al medio ambiente, pero... Ah, cabrón. Pero te acostumbras, exacto. No, al revés van a desmadrar el medio ambiente. Te siento así como... Ok. Eh... Nada más si alguien puede confirmar que sí se oye todo bien, porque ya saben que no hay pinche presupuesto acá, mamalón. Pues no me va a salir un micrófono. Escusas, cabrón. Ah, pues sí. Escusas. No tengo Patreon de como los gordos, entonces no hay lana. Lo dice el Mr. Tele 4K, güey. Embarata. Si hay presupuesto. No hay presupuesto, güey, pero... No para el micrófono. Comprad al monederos electrónico. El único micrófono, güey, es el que tenemos arriba del PlayStation 4 Pro, güey. Está frente a la Tele 4K, güey. No, sí los compré al mismo tiempo. Este salió de las promociones del mundial del Sam's y el micrófono salió del Hot Sale de Amazon. Ok, perfecto. Se escucha. Vientos. Entonces, podemos empezar con las festividades. Mira, y este es culero. ¡Oli! ¡Oli! Yo no alcanzo a ver el chat. Yo sí, estoy aquí de metiche. Sí, sí. No, dale, dale. Para eso está. La cabra romántica. Por favor, síguenos. Quiero decir tu nombre en cada stream. ¿No lo sigue en la cabra romántica? No. Checábrate, mamás. La cabra romántica. Chida, la cabra romántica, chida. Toda madre. Aquí hay pack reclutando. Estoy aprovechando este. Sí, fíjala las píxeles. Impreso de reclutación. Ya está el host porque nada más no lo logré. Estamos escuchando música. Ajá. ¿Cuánto que sí? Debe decir que el soundtrack de este madre no está tan chido como años pasados. ¿En serio? Sí. Qué triste. Muchas cosas ya no son tan chidas como los años pasados. No sé, este como que siento que lo hicieron medio rush. La neta. Este sí ya tiene la campaña o no? Sí. Sí. O sea, el año pasado también tuvo. Tú ahora tienen la continuación. O sea, que si no jugaste el del año pasado te estás arruinando todo. Básicamente. Spoiler. 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 Como en FIFA que ya se va a ir al Barcelona, ¿no? El Alex Hunter y todo. No sé, ese sí. Ese sí le permití la pista. Ay. Acá viene al lado Liberatom, el güey. Por cierto, vean supercampeones. ¿Qué? Por cierto. Ya está. El capítulo 21. Lo suben al YouTube de Cartoon Network oficial. Vean el capítulo 21. Ya. ¿Es donde salen los gemelos? Si no, no me interesan. No. Estamos jugando contra... Estamos. Checa al Chique. Parte del equipo. Ya se puso la camifeta bien cabrón. Noopi forever. No, de hecho, soy del otro equipo. Me barro contra Oliver. Por eso van a reconocer mi grito. No, es el... ¿Eres de esos mierdas del franco canadiense, güey? No, creo que vamos allá. No, creo que era el alemán, güey. ¿Hay que contestar los de Hyuga? No, no, esa es la final. No, este es contra... Cuando se llamaba Andy Johnson, el güey que tenía... Se le paraba. Con medio partido. Exacto. El corazón. Eso era súper horrible. Si era así de, ya no corras, buen hombre. Se me está parando. Pues qué bueno, capitán. No, pendejo, el corazón. Ah, no, no mames. Supongo que ya le damos, ¿no? Misuki, Misaki. Vean el supercampeón a ver si reconocen mis gritos. Qué increíble. Voy a verlo. Voy a intentar reconocer mis gritos. No, efectivamente. Estaré claro. Mira, Kiki, este eres tú. Exacto. Puedes jugar a nivel rookie. Creo que a nivel rookie los controles están más sencillos. A ver, pues le voy a poner a nivel rookie. ¿Sabes que al principio te pregunta y yo le puse arcade? Porque te dice, ¿quieres simulador o quieres arcade? Voy a jugar. Pero es que no hay... Había... Sigo acá en Twitter. En medio, ¿no? Que te siga en Twitter la cabra. Te responde. Eh... Gracias. Visite. No, waifus... Kiki Atomos. Ah, aquí está la simulación. Sí, déjalo en simulación. Bueno, si quieres para que sea más fácil, ponla arcade. Oscar Cates está más chido. Ah, sí. Vamos a tener más. Cuartes, ¿está muy largo de seis? ¿Ponemos de cuatro? Sí. Para que haya movimiento, ¿no? Ponlo. Va, 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 va. ¿No quieres decir los Browns? Los Browns están horribles. Está cayendo a pedazos. Es como si jugaras en The Dark Knight Returns cuando Bane destruye el estadio. Tienes que correr mientras se va cayendo. No, este... Oliver Atom lo... En San Francisco. Eso está chido. ¿Cómo se llama? Tsubasa. Tsubasa, porque ahora ya todos tienen sus nombres japoneses como de haber sido. Este... Lo hace Rosalinda Rivas. ¿Qué onda? ¿Dejaron a las fresas de Level? ¿Cuáles fresas, güey? Nadie es fresa. ¿Ahí hay uno? Bueno, quizás Gabo. Bueno, es que Gabo es el más nice. O sea, sí es igual de alburero que yo o más, pero sí es como el más socialite. Socialite. Muchas palabras acá. Así que agarra el Quique para que trabaje en Level Up. Claro. Ya que me corticen. Quique, no nos olvides. No, pues por eso están aquí. Debo dar cuenta Cleveland Brown. Sí, pues sí. El güey de Family Guy. ¿Eh? ¿De qué? Que se llama Cleveland Brown. Y el equipo se llama Cleveland Brown. Que luego tuvo su propia serie. Ya, 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 ya. Ya entendí el chiste, no te explicas todo. Porque es negro. Y se caía de la tina cada vez. Y su spin-off quebró. Sus juegos artificiales deja muy bien que desear también. Para hacer ya Madden 19, sí. No sé por qué le pusieron como textura de fresita al logo de ella ahora. Se ve raro. Sí. Ahorita que lo veas. Ah, no. Bueno, ese no. Hay otro que sí tiene mucho close-up. Es una que le pusieron textura de fresita. ¿Por qué Browns? No lo sé. ¿Por qué? Porque fue una temporada legendaria del año pasado. Ah, ¿por qué lo eligió ese? ¿O por qué se llaman Browns? ¿Por qué se llaman Browns? No tengo ni puta idea. Es por los osos, ¿no? Yo creo. Maybe. Creo que era un oso su... ¿Hay osos en Cleveland? No tengo nada más puta idea. No, no, no. Obviamente el de los osos era el oso. ¿Quién soy yo? Tú no eres los Browns. El que no elegiste. Los Eagles. Los Eagles. Los Eagles. ¿No la agarró? No, es que fue... No. Fue... Si se sale de la banda... Ustedes empezó a hacer en automático. Ya. Ezequiel sintiéndose temerario. Ezequiel reckless jugando con los Browns. ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? Va a romper su racha. Aplicándole a Ted Mosby. Ah, ya, ya vi la textura. La textura. No, ese no se ve tan chido. Hay una que está muy close-up. Pero sí se ve como metálico. No, no. Yo no vi la fresa. Verás la fresa pronto. Ay, ¿qué voy a poner yo? Esa es la grandota, es la que te recomienda el juego. Le voy a poner esta. Pero ahora ya saben todos. Sí. No sé cómo funciona cuando compitas así contra gente con el mismo sillón. Yo creo que no les dije, ¿no? Así como volteate, güey. Volteate, güey. Volteate, güey. Así como el multiplayer de GoldenEye. Trampa si ves mi pantalla, güey. ¿Qué? Con los penales de FIFA, güey. Ay, yo no tengo pantalla. Escondías el control y ya sabes. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué? Era para el otro lado. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Este sí me contó. Y se puso a bailar como imbécil. Esta jugada es tuya. Ok. No venía preparado, pero bueno. Ojo de tigre. Vamos, Pixel Beats. Las águilas locales en San Francisco. Ya ves, hermano. El caos. El caos. Es que se cayó el estadio, entonces tienen que agarrar. Está en remodelación. Vamos. Pinches Browns, corran. Mátenlo. Ya, avanzamos. Primera de 10. Los Browns. Los Browns. 40 pinches yardas, hermano. Verga, no me gusta ninguno. De hecho, si lo que no me gusta de jugar así como de dos jugadores es que no tienes la pantalla de defensa. ¿Cómo? Es que puedes cambiar la pantalla y verlo desde hacia atrás. Siento que la perspectiva ayuda. Pero bueno. Ya le piqué la X, cabrón. Estoy jugando con los Browns, así que qué digo. Ah, seas mamón. Fue una buena decisión de mi parte. No pensé que eso fuera a salir. Es que bueno que quedó grabado porque no lo voy a volver a hacer. Contra la compu si se puede. Ah, contra la compu si. Esa le gano regularmente a Team War. Ahora sí me vas a ganar, ya va a ser mucho que no puedo más. Qué bonito. Y no estoy al tanto de todos los cambios de control. Listo, touchdown. Este crossover es más épico que Infinity War. No lo sé, man. Infinity War tenía Thanos. Pixel Beat contra Pixel Beat. La Civil War, güey. La Civil War, güey. Ole. Vamos a dar vueltas alrededor del campo. Te toca patear. Empezó la Civil War de las Pixels. Ay, güey. ¿Qué se te pasa, eh? ¿Por qué? Salió bien, salió bien. De hecho, sí. Sí la mandó muy atrás. ¿Quién soy yo? Los verdes con blanco. No, pero, o sea, ¿cuál de todos los verdes? Si aprieta círculo, ahí está la presa. Si aprieta círculo, cambias el personaje al que esté más cerca, creo. Ah, ok. O algo así. Hay que apreciar círculo, entonces. ¿Qué se hacen los aban? Bleed. Voy a tratar de recordar mis lecciones del año pasado. No, están muy alejadas. Recuerden que sí hay updates. Parece que es el mismo juego siempre, pero no. Cambian cosas que luego se hace muy incómodo. Lo que me choca es que cambian los controles. Sí, ¿por qué cambian los controles? Cori, no. ¿Sí? ¿Tú eres? Y Kat sacando acá el colmillo. ¿Dónde está el balón? Pobres Browns. Pobres Browns. Y acá sigue lamentándose. Sí. Hubo una temporada, hubo una, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, pero hubo una promoción de Bud Light. que decía que cuando ganaran los Browns iban a regalar cerveza gratis. ¿Y nunca ganaron? ¿Y nunca ganaron? ¿Y nunca ganaron? ¿Y nunca ganaron? Lo peor es que tenían unos refrigeradores así a lo largo de todo el estadio con cadenas. Que decía la cadena, esta cadena se va a ir, básicamente la vamos a quitar cuando gane el equipo. No, no, no. Esas cervezas se quemaron. No, no, no. Qué deprimente. Qué deprimente. Sí me bajonio. Uris Browns. Así estaban los Shanghai Dragons. Me daba pena verlos. No, no, no. Pero ellos no tenían un... ¿Qué está pasando? Tú vengale. Cuando tenemos nuestro viernes Overwatch. ¿Dónde está el valor? ¡Círculo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Bien. Bien sentado. Perfecto. Ya está el level up show. Vayan a ver. Generalmente cuando está la jugada corriendo, ves que los botones están como traslúcidos. Hay uno que no se ve traslúcido. Ok. Ese es el que está como más libre. Y ese chido. Sí, o sea, está cabrón porque si es como quick time, y si te pierdes, pero bueno, la práctica sea nuestra, supongo. Ay, güey. Ahí está la fresa. Ah, la fresa. La fresa. La fresa. La fresa. ¿Por qué lo llevaron? Es que yo no me he visto ahí. O sea, es que a quién se le ocurre. No sé. La fresa está diciendo. No, pinche se quiere estar re loco. No, no es fresa. Yo no la veo. Ya necesito nuevos lentes, güey. No, 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 no. Tres dudes. Tienes que despejar. Hola. No te quedes con el pinche balón. Bueno, puedes jugártela. Los Browns lo harían. Jajaja. Jajaja. Están ya así desesperados están. Y considerándonos una gran letra. Ponte. Al verde y luego a la X. Ajá. Ajá. Pica así. Vas ahí chueca nada más. Tantito a la vez. Pero agarra el baloncín. Ah, todo bien, todo bien. Agarra el baloncín. Papapac. Le puse mucha carne. Jajaja. Al asador. Ahora eres la defensa. Ok. ¿Quieres darle? ¿Quieres? Ten kiki. Jajaja. 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 Si terminó la primera vez. Jajaja. No tendría por qué no funcionar una segunda. Jajaja. Jajaja. Tendrán exactamente las primeras variables. El todo debe de salir bien. Jajaja. 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 Te le gusta jugar con Handicap Así de humilde Si nos ganan con los Browns Iba a ser muy triste Temporal legendaria Histórica Que se expande a mal Nadie lo había dicho antes No entiendo que está pasando Pero vergas Diversión hermano Eso es lo que está ganando ¿Quién es ese señor que grita? No, el coreback Me llaman el coreback Y yo, güey, güey, güey Es el coreback ¿Qué era, pinche gordita, agarró, güey? Ah, es esto horrible Se le entran los tamales, me importa ¿Qué onda con el la frisa? Frutifreshness Madden No llega al punto de dar tripofobia Ni nada, al menos Ah, no, no Creo que alguien sí tendría que haberles dicho Espera para que se vea fresco Fumboll 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 No, fue incompleto Fumboll Fumboll Esa es la única palabra que me he dicho Y touchdown Y touchdown Y corríbar Ya, ya estaría muy mal si no me he de touchdown Podría sí estar intentando hacer uno y uno y esas cosas ¿También? Gol Home run Home run Home run Vamos, Quique, vamos Dale a ese No Muy bien Así es Hola ¿Va a ser Phil Galway? ¿A poco si llegas? Algo pasó ¿A poco si llegas? Mira, usando su suscripción de Twitch Prime Gracias hermano Espérame, porque creo que tengo tiempo Ahí está Juan Full Metal Hola Juan Full Metal Puras trampas, Quique Puras trampas Hola Juan Full Metal Hay que brindar cuando hay una suscripción El tarrito Brindemos Con emojis Con tarro de Hearthstone No hace nada de americano, pero vamos Pixels Nosotros tampoco Pero estamos en equipo separado, vamos a tener que escoger a una Pixels Tom, Tom, Tom Empezamos así No, creo que sí la voy a cagar No, no, así llegará No, Vielen, gracias Así llegar Aquí es que salga perfecto Ya O sea, así no No O sea ¿Qué hizo este pendejo? ¿Qué carajo? ¿Y la jugaste? No te jugaste Gracias por Por seguir el canal Insecto No quería hacer eso Kenny, muchos gracias por tu Camera Mi hermano Bienvenido seas Gracias por seguir el canal, insecto! Cedra! Muchísimas gracias! Insecto! Vino René a jugar Dragon Ball FighterZ, que se nos va a una convención a Gringoland, el pinche René. Se fue PAX o no? Sí, sí era PAX. Uy! Casi interceptado! No sé, yo quiero otra cosa. Lo invitaron a Kamehacón en Texas, junto con Mario. Entonces vino a echar la rata de Fighters y le dije, pues ya que andas por acá. Hay algo que se llama Kamehacón? Sí, la organiza un youtuber bastante bueno que se llama Geekdom. Hay un con de todo. Entonces ahí la organiza y lleva a todos, a los actores gringos, a los japoneses. Hasta hubo una liconaria 3G1. No era 3G1, de hecho, el nuestro era FanFest. Y luego se lo robó Xbox o qué pasó ahí? ¿A dónde va? ¡Bien hecho hombrecito! Yo no le dije que hiciera algo. Estos Browns tan chidos. A ver ya, vamos a jugar una grandota. Se prepara el Ezequiel. Va a 21 yardas. Es que no vamos a llegar hoy porque se va a hiperventilar antes el cabrón no se ve. Chidos Browns. A ver, ¿a dónde? A ver, ¿a dónde? ¿A dónde va? ¡Uy, intercepción! ¡Qué bonito! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! Todo lo que aprendí en el cabrón no sirvió de nada. Está en Kike. Ya la iniciara en Certe. Estuvo muy buena esta. Es que ya está muy cerca. Entonces está muy cabrón. Ahora la presión está sobre mí, güey. ¿Qué pasó ahí, árbitros? No hay árbitros aquí. De hecho sí hay como siete. Ah, sí, sí. Ya como en el soccer que hay como nueve árbitros ya. Fue cañón eso. Pues qué bueno porque así, güey, tenemos tecnología. Úsenla. Pero no eso... Exacto. Fue lo... Ya se lo copiaron. Eso es de Filistito. Oye, ¿qué? Sí, sí hubo un Red Oxfam. ¿Fue tú un perro? No. No alcanzé a ver qué fue, pero igual ahí fue mi madre. No sé. Alguien en la casa lo hizo. ¡Híjole! 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 ¡Sacar power! Se aventó a la... Se ve que lo que tienes que hacer es dejar el suave a ustedes de aquí. ¡Presionar cuadro cuando veas el balón por ahí! No, así se aventó a la pinche Richard X-Tex, güey. ¿Qué pedo ahí? No, Richard X-Tex. Ese es un portero muy idiota. Un portero pinche. Bueno, a la Lady Price, güey. Un portero pinche. Que ya no se llaman así porque el creador de la serie pidió que se dejaran los nombres en Japón. Está bien. Sí, tiene más sentido, güey. Un futbolista japonés no se va a llamar Bruce Harper, no seas cabrón. Eso es verdad. Era en otros tiempos. O sea, sí te creo que un equipo se llama el franco-canadiense. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Touchdown! ¡Oh! Sí, sacudo. Ni me lo can. Así pasa. Yo lo único que sé de la NFL es fuck the Patriots. Sí. Por puto. Creo que es lo único que hay que saber. Sí. Fuck the Patriots. Y cuando me tope al Brady, güey. Como enviar a la América, supongo. ¿Cómo enviar a la América, supongo? Un follow por no anotar, pero si ya no tengo. Sí, es como en la América, o en la Madrid, esas cosas como... Que odias. Es fácil odiarlas. Es fácil odiarlas. Exacto. Y cuando me tope al Brady, eh, digo, no le voy a hacer nada porque sí está más alto. No te destruye, güey. Sí, sí te destruye, güey. Sí, sí te destruye, güey. Sí, sí te destruye. Sí te destruye, güey. Pero sí le diría... Not cool, bro. Muy diplomático. Pero enérgico. Pero enérgico. Tenía una carta. Muy enojado, exacto. I hate you, Mr. Brady, but can I take a picture? ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando aquí? Puro bloqueo de punto extra. Qué caracos y frío. Te digo que se está aventando, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Déjame patear el pinche balón! Pues... Salió un cuadro, yo piqué el cuadro, ¿ok? ¡Venca mi casa, güey! Acabe, güey, ya. Lo pinche sweet time, güey, cabrón. Lo paró con la cara, qué pedo. A ver, pero latinas, ¿ok, hombrecito? Nada, nada. No se puede. No se puede. Bien, salió chida. ¡Perfecto! Es que la segunda no tiene que estar en el centro-centro con que esté en el espacio negro. Ya. Bien. Buen intento, buen intento. El pedo es que... ¿Ves que giró súper lento? ¿Ves que giró... Esos son los Browns. Es el efecto de los Browns. Es el efecto de los Browns. ¿Ves que en el training cuando estamos haciendo ahorita giraron en chingas? Sí, sí. Esos son los Browns. Como si fuera ballet. Increíble. Igual, igual. Increíble. Bueno, este suena más bonito. Tiene más circulutos. Cobertura por área. Cuando nada más ves puros tachecitos, es que cada jugador se va a encargar de cubrir a alguien en específico. Ya lo creo. ¡Ay, güey! ¡No, no! Bueno. Pudo haber sido peor. Ok. Ganaste una yarda. Ibas a perder dos. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! No la vas a lanzar, vas a correrla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La carrera de nuevo. ¡Bien! 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 ¡Oh! ¿Ven? ¿Escuchan el button mashing? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Agarro una de pase. Ok. Los Browns son el Cruz Azul del americano. Te tenga líneas por todo lado. ¡No! Los Browns no han llegado. ¿Sabes quiénes son los Browns? ¿Quiénes el Cruz Azul? Creo que ahorita el Cruz Azul o lo más cercano al Cruz Azul son los Vaqueros. Sí. Porque cada pinche temporada es así de... ¡No, huevo! ¡Esta sí la ganamos! ¡Llegamos a pinche poste! ¡Con el pinche Tony! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? Le echaron la culpa a Jessica Simpson que distraía al Tony Romo y que por eso no jugaba bien. Tony Romo la caga porque Tony Romo es Tony Romo. Sí, no. Sí, no. El Cruz Azul sí gana, güey. Pierde las finales, pero sí gana. También los Vaqueros, güey. Llegan a post-temporada, pero pierden a post-temporada. Pero pierden. Oye, pero ¿qué onda con los deportes y los sports echándole la culpa a las novias de que siempre pierden? No entiendo. Es fácil hacer eso y la gente es idiota, no sé. ¡No! Todo bien, todo bien. Fue interesante la cuarta. ¡No! Cuídate la cuarta, no hay pedo, ya. ¿Ya avanzaste la mitad? Cuídate la cuarta, ching su madre. Sí, sí. Ahorita te va a decir que hagas gol de campo después. Dile que en él. No es como que tengas acciones. Dale círculo, güey. En apuesta, ahorita, ¿no? Dale concepto. Ponle... Abajo. 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 Hay jugadas que se llaman Juan. No, dale círculo, perdón. Juan. Abajo play type. Quick pass. Ok. Cualquiera. Es el 10% de probabilidades de lograrlo. Jajaja. Eso es lo que vi. Jajaja. Sácala ya, tienes poquito de tiempo. Jajaja. 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 ¡Ya, ya, ya! Y tú, Ed, ¿por qué no nos pusimos? Ajajaja. 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 Creo que ya me moví. No, no, no. Nos tardamos tiempo en sacarla. No. No. Nos tardamos mucho en elegirla. Ah. si quieres cuadro para que le haga decline a cat vamos a ver si logra hacer su círculo menos punto 3 están ahí los monitos platicando qué vamos a hacer qué vamos a hacer guys vamos a hacer quick pass y otra intercepción muy cochina estuvo muy cochina vamos a ver el replay porque estuvo épico así es al lado viene para la derecha se nota que estás picando muy cochina es que los siglos no es que los siglos es que los browns todo es culpa de los browns es implorable bueno ahora sí es que todo es más lento con los browns en la cabeza acá no hay penales si hay se llaman puntos extra vamos a hacer el mismo crossover con smash se llaman puntos extra de hecho está cat para uno el portero de cat bajarlo chido eso definitivo vamos a jugar smash con los gordos está grabado nosotros queremos ser un experimento para que salga el nuevo smash de poner el del wiiu y el del switch así como al lado uno del otro para ver si realmente se ve alguna diferencia tenemos una conspiración así de que oye wey y si en la reseña metemos así como gameplay del wiiu a ver si alguien lo nota se puede ver si se va a notar se va a notar el humito mínimo es diferente no creo que el humito sea diferente si, si es un diferente ¡Uy wey! ¡No manes! aquí te quedas cabrón y si lo siento bueno lo recosto suavemente ¿quiénes están jugando? ahorita los cafés son Ezequiel y Icepack es las águilas de Philadelphia yo hice intercepción maravillosa y luego te intercete yo La fresita. Está horrible. Pura shotgun. En la pinche zona de anotación. ¿Por qué no? ¿No se les habrá ido como la textura de la parte de abajo? Eso está reflejando algo. Ah, también. Está como muy fresa, ¿no? Sí. ¡Vamos a hacer! ¡Oh, no! Chisbrown, se agarren la puta madre. ¿Qué pedo, güey? Súper satis. Van a aplicar la de los pequeños gigantes y se van a empezar a poner madres en los manos. Sí, algo. Póngale velcro. 21 segundos. Pasó rápido y azotón de balón. Así es, mi hermano. Así es. Póngale velcro, cabrón, a los guantes. ¡Hagan algo! ¿Dónde va? ¡Aaah! No estuvo mal. Sí, gasté como la mitad, ¿no? Estuvo bueno. El tiempo fue time out porque, pues, sí. Nos la creemos de que vamos a llegar. Sí, la textura de abajo es bien diferente. Sí, está bien raro. Sí, me lo lo vi. Dije, ¿por qué es que como fresita el logo de EA? Y eso no es tu juego, ¿también está? No, es que el logo de EA Sports, ¿ves que es como diferente de todo EA? ¿Qué estás haciendo ese? Jugando con tu mente. ¿Qué estás haciendo ese? ¿Por qué no me dejas quitármela? Mordió un lanzuelo, güey. Echándola, chavito, así de que me voy para atrás, me voy para atrás. No, está muy poblado ahí, sí. Tercera intercepción de Ice Pack, ¿eh? Sí, la vente muy mal. Y se acabó. No, mira, ese mismo dude. Ah, no, no se lo es donde yo, ¿sí? Se acabó el medio tiempo. Puede ser field goal, de hecho, sí, está en una muy buena posición. Igual, pues, échatelo, total. Total. No, mira, tú eres la experta en esto. Saca el portero igual. Si no, hombre, trae al memo Ochoa ahí, güey. Eso no va a llegar, güey. ¿Tú qué sabes? No, no va a llegar. No, eso no va a llegar, o sea. No, me agarraron. Qué sad. No, no llegó. ¿Por qué? Ah, bueno, supongo que tenías que mover el estico o algo. ¿Por qué chingados te ofreció hacer field goal si no llegaba? Por el tiempo. Supongo que ahora porque, pues, ya. Pues, ya, vámonos a los vestuarios. Bueno, es que luego también la computadora hace puras pendejadas, ¿eh? Porque luego también así de... No se puede confiar en ella. Vamos a hacer una patada on side, aunque quede un segundo. Y vayamos perdiendo por 30 puntos. Sí lo logramos. Bueno, hace su esfuerzo. Ya se pasa, hace su bien chido. A mí me gustaba más cuando ponían comerciales. Así como, papá John patrocina este medio de diciembre. O la lana, güey. O sneakers. Sí, estaba muy chido. Le daba... Pues, estaba más realistón. Sí le daba mucho ambiente. Yo también vamos a ir a ver a su favor. Es un skykick. Ah, es para que... Creo que la vuelas para que esté muy alta y caiga. Y la puedes como tratar de recuperar tú, pero... Es en jugadas de emergencia. Sí, o sea, van ganando. No tienen que hacer eso. Icepack is a beast. ¿Tú qué sabes? Fiesta de toallas. Creo que eso es un chiste interno de alguien. Ah, sí, por la toalla. Es el boomerang. Ya. No mames, güey. ¿Qué feo con los giros de estos? ¿Por qué no giró? ¿Por qué? ¿Por qué no? Tienen stats negativos. Sorry, sorry. Fui yo. Fue mi elección. Para otra escogemos a los malenustas. Para que ya se... Para que veas así como... A las leyendas. A las leyendas. ¿Por qué no giró? ¿Cómo vais bravo? Porque le dan calambra. Al favor presionando. Círculo, círculo. Me quedan girando con círculo. ¿Por qué ustedes están avanzando otra vez? Ay, ¿qué está haciendo ese dude? Porque fue el medio tiempo. Yo estaba presionando el cuadro como idiota. Yo estaba ahí. No se permite bailar durante las jugadas. Por favor. ¿Cómo de que no? Jiquetén. Haz otro touchdown. Mira, va a estar for honor gratis en Game with Paul. Pero... Están nos defendiendo, ¿no? Sí. Están defendiendo. Para eso se puede anotar. Ah, no, sí. De que se puede, se puede. No sé cómo le vas a dar. Teorítico. En teoría. Bien, bien, bien. Siguiente, sí. ¿Sabes qué me gustaría que hicieran otra vez que te dejaran? Bueno, no sé si eso pasó alguna vez o no más. Lo sé. En el que te dejaban hacer tu propia franquicia y le podías hacer así como el uniforme y todo. En tu head canon de Madden, sí existió. Pues, no, yo también como que recuerdo algo a ti. Así que, bueno. Para la verga de los Browns, haces tu propia franquicia. Exacto. Y le ganas a los Browns. Que se llaman los papagayos, güey. Los papagayos. Pinche acá, playera verde limón, güey. Eso me sacas todo tu diseñador interno. Está guau. Eso sería otra cosa que podríamos anacarca, ¿no? Power. El uniforme del Madden. El uniforme del Madden. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Estás haciendo milagros con los Browns? No, Quique. El truco es que las pizzas han a la defensa. No me di cuenta, eh. Me estoy viendo muy distraído, Quique. Muy distraído. Así como vamos a ganar. El multitasking. Está bien, está bien. Me encanta, me encanta. Dice, no importa, tienes que anotar porque eres un gatillo alegre que no respeta las reglas. Eso es cierto. Excepto las ortografías. Esa sí las respeto. Cuando me acuerdo, porque si no... ¡Uy! Casi. No, porque si no me regresan el texto, entonces mejoras. Por eso tu carta, Tom Brady, debe estar súper bien escrita. Me voy a pedir que me firme mi Blu-ray de TED 2. Lo único bueno que ha hecho en su vida. Ay, yo no he visto TED 2. Es muy bueno. Está en Netflix, ¿no? Ese güey sacó un libro de cocina, ¿no? Supongo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Así como... Ay, sas. ¿Y por qué me aventé? Me cambió este cuadro, güey. No. ¡Fourced interception! Pero se ve bien chido, ¿no? Es que son águilas. Exacto. Se la... No, no, no es esto, son los drums. Ay, no, va. Pero si esto más fácil, ¿no? Que el otro. estamos jugando en basic, estamos jugando en basic, pero es para que haya diversión, estamos jugando con los browns, 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 pequeños glitter, ellas y estan jugando con los browns, las gananjas y las gananjas. Van dos, pinche defensa en las guías, es lo único bueno que tenemos, es mi base staring o me están cubriendo, MI LINIA DEFENSIVA están dejando solo a este carnal, No le digas nada a mi defensa De eso ni lo que tenemos Déjanos de esto Dijimos, vamos a comprar la defensa Esa primero y luego ahorremos Para la ofensiva Los vamos a ascender a marrón De también que están jugando Pero mira, acerqué de campo Ya ahorita ya podemos anotar O no la podemos arriesgar Quiera ver la verdad Contra los Browns Todo es posible ¿Qué pasó? ¿Se fue el cuarto, no? Ah, la pausa de los dos minutos Presa Ok, gracias Igual y en la mente de algún diseñador Le da así como, es que se ve metálico No, se ve como una fresita Tal vez es un reflejo ¿Alguien que estaba modelando una fresa En el mismo canal Se le fue Igual alguien te lo le va a dar Alguien así como Nadie la va a anotar Nadie se va a dar cuenta Pero es que creo que El jefe ni la va a anotar Y dicho y hecho No mames Perdiste yardas Tres sacks En la misma ofensiva Tres sacks en la misma ofensiva Se pasó un poquito de verduras Pero sí, el jefe está muy ocupado peleándose con la gente en el internet Si no les gustan nuestros juegos No los compren Bueno Está bien Ya que insistes Con buen Blake y Orlinson Cortear Las preventas de Battlefield Son las más bajas de la historia Y si lo retrasamos para que dé tiempo Es que es súper sad Así como Es mucho, muchísimo mejor que Call of Duty en mi opinión Y sí Año con año es súper sad Verlo abajo de Call of Duty Y este en particular Sí cometieron errores de PR Muy absurdos Pues que luego también Lo más abrasivo Fue lo del principio La pendejada De que la gente se quejó Porque había soldados mujeres Así como ¿Cómo contestas estupidez? Con estupidez Así como ¿Estás enojando por esto? ¿En serio? ¿Cómo vas a creer que están enojados por esto? Como los charcos de Spider-Man Así Luego no mames El fandom es muy 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 sin izquierda Está brutal, ¿eh? Eso sí está cabrón Es como de Ya cállense, por favor Así como Porque quiero una semana Sin que hagan alguna pendejada Pero es que lo Sí es impresionante Como de verdad Salen expertos En animación y textura Es que no solo son los charcos Si te fijas en el píxel de la izquierda Ya cállate, güey Así como Oye, qué pedo con los browns Qué pedo con los browns O sea, eso fue Eso fue Esto fue RNG en la compu Así, estás jugando con los browns O sea, siempre hay como un 60% De probabilidad de que te caiga No, mames Eso estuvo increíble Se tropezó con el aire Tal cual Sí, qué pedo Qué pedo Qué pedo Porque suelta este balón Y meta las manos Al otro lado, güey Nunca me ha visto algo así No, mames Cuarta y clita Es que se cayó Que tiraste, güey No desconecté Todo O sea, cayó la cámara Ándale No Fue Mario Party Mi instructivo de la casita de yo No, pero esa madre Sí destruye amistades Pero Mario Party Ojalá esté bueno Porque Probar que nuestra amistad es fuerte Se ve ingenioso Pero lo que no me gusta Es que necesitas tener así como Dos switches Para jugar algunos Y todo tiempo Ah, sí Eso es Pero Guay Pero bueno Seguramente No, sí, sí No lo dudo Pero Como cuando se tenía micrófono ¡Oh, tú puedes! Muy bien ¡Vamos! ¡La honra! Toma, defiende a Spike Se ve que a ti sale más chido Sí, de hecho sí Creo que no ha frío tu cuadro tantas veces No, sí Necesito hacerlo con injundia Injundia La palabra dominguera De hoy Sabatina Sabatina Es mi palabra dominguera favorita Después de Tarugada Tarugada está chido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo ¡Vamos, ese! ¡Cuadro, cuadro, cuadro! Creo que así parece que hablamos bien pocho ¡Venga, ese! Yo sí hablo bien pocho Luego ya Como me la paso leyendo cosas en inglés todo el pendejo día Luego se me olvidan cómo se dicen cosas en español La primera semana en Level Ocho de cada dos comentarios era ¿Por qué dicen cosas en inglés? Porque toda la industria de videojuegos se mueve en inglés, hijo mío Al menos aquí O sea, si quieres que nos pongamos acá a traducir así bien loco ¡Eres eso, es eso! Vamos a decir disparador en primera persona A mí me cuesta mucho trabajo decir eso como ¿Se dice disparador en primera persona? ¡No mames! Se dice FPS Ahora vamos a tomar el mando Agarramos y metemos el CD en el computador No, el disco compacto Porque no puedes decir nada que sea inicial en inglés El CD O el DC Yo relajense El DC en el computador ¡Ese! 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 ¡Los Traus! ¡Los Traus! Anotando y celebrando como... Mira, 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 a ver, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen? ¿Quiere decir que las celebraciones están medio lame? Bueno, pero... Tengo la sospecha de... ¿Qué? ¡Aún lo chocó con el post! ¡Listo! ¡Los Browns! Sí necesitan un Special Aids Pues como no podemos creer esto No teníamos practicado una celebración Sí No, sí se la volaron Bueno, ahora me toca a mí Sí son como Special Aids estos Sí, no mames que fue con los Browns Sí necesitan un asistente ahí Que les recuerde cómo tomar agua Ay, no llegó Uh, banderilla ¿Por qué banderilla? Pañuelo Creo que tocaste al pateador y no lo puedes tocar ¿No? ¿Yo? Pues sí estaba tratando de matarlo Sí, el pateador es de chocolate Sí, le estaba clavando un desarmador, señor referee Perdón Está bien, aunque vayamos a perder, no importa Vamos a despegar, chido La esperanza nunca muere Sí se puede O sea, tendría que anotarte Y sí hacer el pinche huel de campo Y ganaría forma Así como, güey Y es la he pensado Las desveladas Bueno, voy a escoger uno de estos Desapareció el juego, ¿qué pasó con los charcos de Spiderman? Los redujeron de tamaño Cambiaron unas texturas Como siempre cambian texturas en los juegos En la iluminación Y eso lo interpretó alguien como ¡No, ya, Downray! Sí, estaban súper tilteados Miren Ultra Downray Con una foto en 480p Súper borrosa Estaba súper para la foto O sea Estaba de qué pedo Estoy completamente a favor de los derechos del consumidor Y todo ese tipo de cosas Pero si quieren que me respeten consumidores No están como tarados La realidad es que Sí, fue muy observable Muy, muy observable Es que, o sea Entiendo que la gente está como muy tocada Con watchdogs Incluso cosas como el Witcher, ¿no? Que el Witcher no se ve mal Pero se veía mucho mejor en los trailers, ¿no? Y CD Projekt Red admitió que hubo Downray Lo entiendo Pero no es como si pasara tiro por viaje, güey La gente tiene que entender que es un work in progress O sea, está Está trabajando en ello hasta el último día Ahora que salió el video de Cyberpunk Arriba todo el jodido tiempo Dice work in progress Y aún así la gente decía Se ve incompleto ¿Por qué crees, idiota? Porque su madre todavía ni beta es, güey O sea, todavía le falta un chingo a Cyberpunk Sí Si ni siquiera tienes mucha de esa vida Chilled dog Gente calmada Pero creo que hiciste que pasara el primero Y dices tú Porque lo aventaste para el otro lado de la línea Vamos, te falta un poquito Te falta un poquito, pequeño Gracias por el impulso, Katawai Está diciendo ¿Qué estás pensando, Katawai? Sí le dio el impulso que le hacía falta Lo siento, Kuch Quería matarlo Ay, yo es que era para el otro lado de la línea, ¿verdad, Kuch? Sí, sí, era el otro lado Ay, perdón Estos browns So far So much women No, no vas a asegurar eso, güey Literal se cayó de la nada O sea, está programado para que se caiga Sí Activando modo browns Ya era un juego de Sadie, pero Sale por arriba de ellos Ya sé ¿Eso qué? ¡Pero arpa! Efecto brown Sí, pues Pero es que el downgrade Aún cuando hay Ni siquiera creo que afecte tanto No, o sea Los casos más graves que he visto Es el de Dark Souls 2 Porque Dark Souls 2 Sí se veía como juego Next Gen Y Dark Souls 2 Se ve horrible Gráficamente Es como la oveja negra Pero bueno Cosas tan graves no han habido tan recientemente Luego lo que sucede es que la gente se le olvida Que en los trailers El pinche juego está ocurriendo en el Xbox One X En el PlayStation 4 Pro O en una PC Que cuesta 20 mil dólares Eh, pues se sacan el colmillo Sí hubo trailers de Spider-Man que sí decían Future Capture in a PS4 Pro Pero también tienen un chingo de pedos contra el PS Pro Porque esta batalla entre nativo y escalado Y el güey Se ve bien O sea, no notas la diferencia entre el 4K nativo y el 4K escalado Ese güey quería agarrar a la matcha al coach Quería Quería Ve acá Mi teleport Tecnic Es un tema muy absurdo en la realidad Se acabó el partido Pero bueno Los Browns El de la honra Anotamos ¡Al campeón! ¡Lo hicimos sangrar! Pues Liz Pues más o menos Tampoco es como ¿Puedo recordar ese pase en el que se cayeron en el aire? Tampoco es como si nos hubieran ganado por mucho Bueno Así que digas ¡Guau, guau! ¡Pero ganamos! Para hacer los Browns Yo veo muy poquito en el marcador Cero, cero, cero Voy a respetarlos Anotaron Pues igual le podemos echar otro Pero le bajamos a 3 minutos Sí ¿Puede que sea más rápido? Está muy largo, ¿no? Creo que ya llevamos 50 minutos No mames Les quiero probar tanto tiempo 50 minutos Siento lo partido Sí, en serio ¡Guau! Supongo que es la lentitud de los Browns también Entonces igual ya está en 2 Para que sea ¿Quién es, güey? Bueno, 3 Ah, digo, si ustedes tienen tiempo Yo tengo tiempo ¿Qué horas son? 12 y media Una... Digo, que 3 y media, ¿no? Sí ¿Y quién les puedo enseñar tu Superman sensual? Sí A ver, ahora me toca, güey Estoy interrumpiendo Bueno, ahora que están haciendo eso Tienen que ver este Superman sensual ¿Sí lo están viendo? Sí Vean lo guapo que es Ahí, ya no Su panza Su panza ¿Cuál panza? Vean su abdomen cuadriculado Oh, está súper guapo Vean su cara a los Steelers, pues ¿Quién es tu Superman, cabrón? Sí, pues es que se la pasa media batalla Se tiene esnudo en la muerte de Superman Mira, y puedes ver también sus brazos Sus brazos Son muy fornidos sus brazos, lo siento ¿Esto qué hace, güey? ¿Esto es skill level de los bots? Es que me da siento... O sea, parece un crop top, ¿no? No, no Así me se puso un crop top ese día Es que está a la moda, dijo Superman Está increíble Ochi va a salir en la reseña Nada más que no he tenido tiempo de hacerlo ¿Es el Blu-ray de qué? Te toca explicar toda la sección Ponle tres minutos Ah, ya Tres No hay como medios, ¿no? ¿Cuál? Está chido ¿Cuál? El animado, ¿no? De la muerte de Superman Sí, está bien Tiene una o dos semanas que salió en físico Y como un mes en digital Y como tres meses que se liqueó en línea No, no lo he visto Sí, está buena Vamos a jugar en el de San Diego, güey San Diego, o sea Puro Cali ¿Escogiste los partners? Está Wembley Vamos a jugar Wembley, güey ¿Wembley iris? ¿Vamos a hacer los Steelers? ¿Esos son los malos? Ah, eso es un clásico de clásicos Los partners son increíbles O sea, les huele la cabeza por el que se pone Ah, sí, es un clásico ¿Qué? Horación que nunca pensé que escucharía ¿Nunca has visto la fanática de los empacadores? No Tienen unos sombreros que son en forma de queso Si ahí salió el... ¿Te dio frío en el queso del año pasado? Ah, claro, sí, toda la razón Mi sangre es mortal Lo había borrado de mi mente Porque lo que empacan son queso Si se hace sangrar a Dios, dejarán de creer en él No, realmente ¿Qué? ¿Las Águilas es un equipo average? Creo que se refiere a... Que jugó muy vergas en el supertazón Creo que es algo de Batman contra Superman Fue en algo que diría el Lex Luthor versión a Snyder ¿Qué malo es el DC Universe, no? Terrible No me acuerdo de Justice League Así es escena en la que las naranjas se caen en camaradería Antonio, gracias por eso Es el de DC New para mí Sí, me traumé con esa... Así como de ¿Cómo es que hay una escena en cámara lenta de naranjas cayéndose? Porque es Snyder Todo lo mundano tiene que ser épico Porque no hay sutileza en su universo Todo es... O enojado O... Sí Súper... Testosterona Es como hasta se inventan poderes para Wonder Woman ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Pero qué no acabamos de ver su película? No La primera escena Como que se mueve a la velocidad de Flash para parar todas las balas en el banco Y dices... Pero en su película nunca se movió de esa velocidad Tuvo que usar el escudo para frenar las balas en la trinchera Estaba joven Ya está más entrenada, wey Tuvo como 100 años para entrenarse, wey Pero no volvió a usar ese poder en el resto de la película Nada más lo podía usar una vez, wey No entiendes las reglas, wey No entiendes las reglas, wey Tiene cooldown y listo, ya Era su último Es el ultimate, wey No, es que sí me suena algo que dirías, wey Tiene que pasar más tiempo en la payload y así se le llena, wey Tiene que estar on fire para que funcione Creo que fue una mala elección de uniformes, wey No le di cuenta que le importa Creo que debe haber escogido un pinche equipo azulito, wey Ah, está bien No, es mucho amarillo en este Nah, soy fan de los vaqueros en teoría, pero... En teoría No, es como apestan los vaqueros Pero jugaste con los Browns, wey No puede ser peor que eso Sí, no, nada es peor que los Browns Granted Ay, joder Es que ahora sí ya trae equipo, wey Los Versos Estos sí corren, ahora sí corren, wey No mames Difícil de ir más rápido Sí, no, no existe la felicidad en el mundo de Snyder Y tristemente... Espera, ¿somos Pittsburgh o Park? Somos Pittsburgh, sí Estás... ¿Por qué estás perdiendo? Porque voy ganando ¿Y sí? ¿What? También estaba confundida, pero creo que ya Somos los Verdes Sí, nuestro coach es el señor de barba Que le está dando como un tique en el ojo Gracias al Frostbite Engine did you think? Y yo me sentí en el ojo No sé si mirando Ah, wow, muy bien ¡Me gustó! O sea, digo, muy bien ¡Kike! ¡Alguien! ¡Alguien jugó chido! ¡Alguien hizo muy bien! ¡Alguien jugó chido! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Creo que vamos ganando Esa pregunta está curiosa, dice ¿Para reseñar este tipo de juegos hace falta jugar con todos los equipos o solo los modos principales? Juega los modos principales y ve... De hecho estos juegos de FIFA y de Madden generalmente tienen un buen resumen al inicio de que tienen supuestamente nuevo puedes evaluarlo verlo en acción y ya de hecho lo que tiene este juego que no me gusta es que le metieron mucho a Ultimate Team O sea, están las lanas El Franchise Mode lo tienen olvidadísimo y pusieron Sí, en el Franchise Mode ya hay una pantalla de Excel nueva Más números Pero no, en el Ultimate Team puedes hacer esto y esto y esto y esto y así como... Para vender cajitas Pues es que las cajitas, o sea, nos quejamos de las cajitas pero bien que la gente las compre Lo que es FIFA y Madden... O sea, ¿de qué manera puedes decirle no lo hagas cuando le deja el 50% de su revenido? No, ya está bien, creo que en este tipo de juegos aplica, güey, pero cuando lo empezaron a meter a Star Wars, el UFC, sí fue donde dije, no, ya, 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 ya Muy bien, Kike Hasta aquí llegamos Por eso tuvieron que reparchar ambos juegos O sea, la cantidad de parches que lanzaron para Battlefront y UFC 3 es brutal Bueno, hasta se lo quitaron a Shadow of Mordor, ¿no? Sí, pero un año después O sea, fue cuando, bueno, ya nos estábamos vendiendo Aceptárselas, ¿no? Para que se vea como acto de bola voluntad Sí, un año después de que salió, ¿no, Kike? Así es Exacto Pero es que lo relanzaron Porque salió... Lo relanzaron y dice así con todas las mejores Ultimate Edition Una cosa así, de esos nombres rimbombantes Ah, ese juego le jodió en el enguén cabrón Ah, mordor, ¿no? Sí Eh... ¡Oh! ¿Sí fue? ¿O pise afuera? Sí, sí fue No, sí pise afuera Sí, tenía media patita Por tener la uña larga Creo que bien Te dejo la diferencia a ti, Kike, para que veas Que tú sí juegas chingón la cara de tu mudo Ay, cabrón No Espera, espera, espera ¡Mmm! Lonja de poder, mi hijo Es increíble No, 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 no A mí también Aaron Roger soluciona esto Él todo lo puede Ya lo recontratamos esta temporada Gracias, señor Rogers Soy su fan Chimes La defensa, por favor Te lo dejo a ti Deja de algún primer irgués y ya te lo dejo Quiero sentir la diferencia Quiero ver qué pasa cuando cobre Quiero que se lo pase y que no se le caiga el idiota Es que eso fue lo más random del mundo O sea, no puedo creer que el desarrollador haya programado una caída random Sí, a los browns Brown mode Ah, sí, obviamente a los browns Pero Modo café Dice Saucedo, recomendame un juego de PSP De PSP ¿Hay un juego de PSP o sea? Hay dos Sí, hay dos El segundo es el mejor El primero está como muy meh, la verdad Pero el segundo está bien Para lo que era No, si es para PSP No, el Vita no tuvo juego O sea, cualquier juego que recuerdes de portátil de Sony fue del PSP No hay modo de jugar en Vita entonces No Hay un modo de jugar en celulares Y ni siquiera en Android O sea, en celulares los viejitos Entonces jugué No, es la colección, bueno, compilación del 1 y el 2 Sí, los pasaron todos para el 3 Entonces igual ahí lo jugaste Pero está mal comprimido en el Vita Porque los cinemas del Tanto del 1 como del 2 Se ven súper burrosos Porque lo comprimieron Pero ahora ya está Ah, no, no es todo Bueno, pues son ports del de Play 2 Así, tal cual juego de Vita, no Hasta el Kingdom Hearts era de PSP ¿Estuvo bien? ¿Qué tal Ninja? ¿Cómo estás? Tengo una idea que hicimos Hicimos todo un programa al respecto Lo pueden ver en el canal de Level Up ¿Sobre qué? PSP contra Vita ¿Por qué uno ganó? Porque el otro perdi O sea, ninguno de los dos ganó Ah, perdón Es que no eran contra el 3DS Ah, bueno, o sea Era entre ellos No, si íbamos, no, güey ¿Qué ganaban? ¿Un microondas o el PSP? Decida usted Sí, sí, sí El microondas sí, eso sí Que tiene más juegos Sí, Chains of Olympus y Ghost of Sparda Son de... Esparta, perdón Son de... Esparta es el papá de... Oh, no Correle, correle, correle No, 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 ¿por qué no? No te lo esturbo No, 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 ¿por qué no? Are you fucking kidding me? Lo siento, ese No hay problema Oye, no hay venezitos de Fortnite I don't mind Supongo que habría copyright strike Lo siento, ese No, pero los venezitos son... Lo siento, ese, payé Ay, es que se has inventado Fortnite, ¿no? Pero la mayoría está basada en otro país O sea, de nosotros se has tomado Pero los que se han inventado Fortnite Ah, sí Pero es que además Si los hacen en la vida real Los deportistas están tramados con Fortnite Todo el mundo los está haciendo Que a unos ya les dijeron Que ya no pueden hacerlo, ¿no? Fueron los de América, ¿no? Era de Vita Creo que era de Hoki No Ese juego raro de Silent Hill ¿Tú lo jugaste? Era uno de Vita de Silent Hill ¿Era Book of Shadows? Ah, que era como medio Diablo Shmoop Sí, estaba raro No, no lo jugué O sea, lo jugué una vez en un evento de Konami Y reí Y reí Sí, pero esto no es Alien Hill Sí, no Pero ese sí era de Vita O sea, de los pocos títulos exclusivos fue ese Y el Uncharted Hay un Wipeout Hay un Uncharted Está Gravity Rush Gravity Rush era bueno Está... Teraway era muy bueno Está Sony Ah, Teraway es muy bueno Teraway sí es muy bueno Teraway es muy bueno Teraway Hay un Killzone también, pero... De hecho, estaba chido El Killzone de PSP no estaba malo Porque era Top Down Sí, sí estaba ok Era en tercera persona Bueno, no era en Vista Aérea Pero yo no, mi Vita lo uso para cosas de Play 1 Yo ya no uso el Vita Acabo de comprar por 3 dólares el precio Yo tenía el indicable cargador y no sé dónde está ¿Con el de celular? No Yo lo que más jugué en Vita fue Valkyria Chronicles 2 No, el de Vita es otro Valkyria Chronicles 2 para PSP Es que el mío sí le queda Bueno, ¿sabes qué? Severd y Guacamili en Vita también están chidos Pero bueno, están en Vita No, pero Severd está en Vita Sí, porque... Severd usa la pantalla, de hecho Mi querida... Sevelinda, es tu internet Aquí no hay lag hoy Hoy sí no puedo culpar a Axtel de nada Está corriendo todo chido El OBS está en verde Pica el F5 Ay, no Lo hice súper mal Creo que es que lo hiciste muy rápido No estaba preparado, ahí sí Es que se quedó el modo brown, güey Se quedó trabado Hay que recontagiar El control se le pegó, güey Para ese transistor en Switch ¿Compra segura? Sí Dice que sí ¿Va a salir transistor en Switch? Sí Transistor y Bastion Qué bueno Sí O sea, yo no lo voy a comprar Porque ya lo compré como en todos lados Sí, no, claramente no Pero es bueno que esté Sí Son grandes juegos Creo que Transistor es mi juego independiente favorito Sí, es muy bueno Creo que a mí me gusta más Bastion Está muy chido Hicieron un direct de Indies Bastion no me gusta tanto Me gusta más Pyre Pero Bastion es muy bueno De hecho, lo que tiene Bastion está... Es que es de deportes A mí me gusta más Junkre Yo lo compré y dije Lo sufrí es de Bastion y lo tengo que comprar Y lo jugué y dice así No, quiero jugar Bastion O sea Sí, es que es en India Jam Pero como chido A mí me gusta más Junkre ¿Eh? Bastion Ah Good joke, man Are you a dad? You should sell it, man Goldin ¿No vieron las bromas de papá de Kratos? Sí Está el muy güey Está increíble Che Christopher Judge Sí, está muy bueno I don't like stairs They're always up to something Búsquenlo That jokes con la voz de Kratos Está muy cagado ese pedo Sí, está increíble Y encontré unos videos Donde se están trolleando Noel al Norte y Troy Baker No, madre ¿Qué problema les ha ido con estos videos? Estuvo demasiado obvio ¿Qué? Estaba piqueando a... Creo que se notó en qué estaba pensando Sí, se notó que querías Querías tacar el corey back Pero como coach Estaba muy emocionado ¿Cómo cambias de jugador? Con círculo Creo que si me tienes apretado círculo y el stick Así como que te mueves hacia donde tú quieras ¿Qué? Me parece increíble que Roethlisberger siga jugando ¿Cuántos años tiene? No sé, pero... Ya está también como súper parchado Le rompieron como no sé cuántas costillas Neto Durante los años Ya su esqueleto está como el del hombre elefante ¿Por qué sigues jugando Roethlisberger? Yo sí me retiraría You're like fucking rich, man ¿Pues le gusta o no? No, pues sí, pero... Obvio Podría entrenar a un equipo de colegio O sea que se haga caster No sé si hable bien Creo que ya no puede ni ser cast ¿Nunca lo he escuchado hablar bien así como chido? No, pero es que además la mayoría de los jugadores sí se quedan mal No sé cuál es el porcentaje de casters de americano ¿Cuántos de ellos eran receptores y cuantos eran así como corredores? Es la vieja confiable Te retiras de tu deporte y te vuelves narrador ¿Sí? ¿O coach o no? O coach O coach O te retiras O simplemente tú... Y vives de mil millones O te vuelves actor como Terry Crews Pero este fue esto único, ¿no? Jugó a Filadelfia, ¿no? Me tardé en sacar la jugada No, ¿dónde jugaba Terry Crews? ¿Será a Filadelfia? Maybe No, no sé Ah, sí, pues es que jugó americano hace cincuenta años Tiene que aceptar y me retratan Terry Crews... MFL O si alguien lo tiene más a la mano en lo que Google lo busca No sé qué escogí ¿Cómo? ¡Soy, soy, soy! ¡Uf! Jugó en los carneros de Los Ángeles En San Diego En los Pieles Rojas Y sí, las Águilas de Filadelfia Y en cuatro equipos andaba el Terry Crews Para llegar, ¿quién es quién? En la cámara de la esquina superior derecha de tu pantalla Está Cat Power Luego es Ezequiel Y en la cámara de la esquina superior izquierda Es Ice Pack Y yo Los Packers Los Packers es Team Kike y Team Ice Pack Y Pittsburgh es Team S y Team Cap Sí, esto es muy ambigua la pregunta Entonces no sé quién ¿A qué te referías con quién es quién? Pero bueno, ahí somos todos Casi Amor al deporte Buena defensa Pues sí Creo que ya vamos a anotar fieldball nada más Nos gustan los juegos de hockey ¿Eh? ¿Alguien ha jugado un juego de hockey? Sí Son divertidos Cuenta el juego ese de los Team Weeux Que se lanzan juegos de hockey ¿Lo han visto? No, no Es viejísimo ¡Vamos! ¡Oh, huevo! ¿Se llegó? Sí No sé si defendemos o atacamos Toca la defense card Así ahora los equipos, ya Este Ice Pack y yo somos Packers Y Kat y Jesse son Los acereros No, yo sí Creo que desde el NHL Ya salió una lucecita ¡Qué fancy! ¿Le pico con ritmo, güey? ¡Ah, mueré! Eres así pobre vato Ahorita lo sacan en camilla No, de hockey creo que desde el Play 1 no juego uno ¡Qué buen book, güey! ¡Somping the fucking grass, man! ¡Ahorita lo hermano! Creo que es lo que más espero con ansias cada año que sale el Madden Los videos de books Son muy buenos Sí Sí, sí Es cierto Está bailando por allá ¿Fuiste tú? Sí, fui yo Perdón, no tenía que hacer eso Se acabó el medio No tenía que bailar por ahí Estoy esperando Y ya fueron a ver los... ¡Ay, güey! ¿Alguien le cortó Home? Creo que fue Hat Porque está en la de invitado Perdón Volte a ver tu control Acá así bien discreto para romper la concentración del rival Debería hacerlo, pero bueno, meted en una jugada Deberíamos poner cámaras como en la liga de Clash Royale Que les ponen cámaras arriba del cel Para que no hagan acá ¡Chanchito! Y yo para que se vea que están jugando, güey Bueno, lo que nos explicaron es que era para, precisamente, evitar la trampa ¿Evitar la trampa? ¿Pero qué era lo que cayó ese vato? No me acuerdo con su nombre, pero me cayó todo mal César César ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me puso? ¿Qué es lo que me puso? Sí, no, espérate ¡Para arriba! ¡Para al otro lado! El plan era bailar alrededor Contusión Contusión cerebral ¿Pero ya vieron a los jóvenes titanes en acción? Bueno, no quiero verla Yo he visto la película ¡Cagada, güey! Pero yo sí he estado viendo Yo la odiaba porque me dejé llevar por todo el mame de que Es que no son los jóvenes titanes, se arruinaron la serie Está mal, está súper cagada Es otra cosa Tiene una mitología inclusive más Cuatro, cuadro, 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 cuadro Ya, ca... Yo no lo he visto a botón ¡Cáete, güey! Hicimos el círculo y nunca la mandó Güey, se puso... Se embarró aceite de bebé ese, güey Les decía Ya la empecé a ver y sí es... ¿Qué pasó yo? Ah, hiciste Spike the Bull ¿Qué pedo? ¿Se enojo? ¡Ya no quiero jugar! Para prender el reloj ¡You ruined it! Vean la película La verdad Vale mucho la pena La vería si no fuera porque realmente no soy fan Pero la caricatura está muy calada Pero es que no sé, así como... ¡Robin! Y todos esos No sé O sea, no soy fan de los cómics en general, entonces sí Bueno, sí O sea, entiendo eso Siento que es muy deep cuts para mí Gracias por seguir el canal, Insecto Y sí, no, esta sí tiene cosas que... Sí, el canal Insecto OnePogMan Muchísimas gracias, hermano Bienvenido Gracias, Insecto Gracias por quitarte del camino Por estar dando la bienvenida a los servidores No, no es cierto Me distraje por un buen motivo No, no, no dudo que esté chida Y que bueno Sí O sea, sí tiene chistes que puedes captar inmediatamente porque así están diseñados Ciertas parodias a la cultura pop Pero sí tiene muchos detallitos que entre más sepas de DC, más te van a dar risa Sí, con el éxito y las buenas críticas siguen odiando la caricatura Porque la gente también le mama Pero es que el detalle... Es que mucho de ese hate, ni siquiera es hate real Porque les gusta comentar y quejarse, pero ahí están los ratings Entonces... Es como Death Note Ya dijo Netflix, se va a hacer segunda parte Ah bueno, pero... ¿Por qué? Porque la vieron Pero me disculpas, pero la película está bien pinche fea Ah no, sí, pero la vieron Ah sí, yo también estamos en ese... O sea, estamos de acuerdo que por alguna razón siguen haciendo películas de Adam Sandler No, pero mucha gente las ve, o sea, son de las más exitosas porque además cuestan tres pesos Entonces... Y ese es el detalle, o sea, cuando no les guste algo, no lo vean O sea, es que tenían que ver por el mor... Ni hablen de él O sea, ese es el detalle porque generan views, generan todo esto y ya se aprobó la secuela porque para Netflix funcionó O sea, yo la primera sí la vimos... Bueno, no la acabamos de ver Pero sí la empezamos a ver por morbo Bien Anish was as terrible as they said Sí Como Slenderman Sí Ahí fuimos porque nos invitamos ¿Qué película buena hay ahorita? Pues pudimos a ver Mamma Mía y de nada que no soy de tu equipo Si quieres jugar contra Kike Se ve que quieres jugar contra Kike Vamos a ver Mamma Mía y ella está bien estúpida Mamma Mía es increíble Mamma Mía es increíble Pero si no te gustan los musicales quizás no te la vas a ver No me molestan los musicales pero no me gustaba así que... Está... Se estrenó Alfa, Milla 22 Ah, Alfa sí la quiero ver, sale un perrito Coño Sale un lobo Es un perrito Alfa es... Sí, hay un lobo en el postre De cómo los humanos y los perros se hicieron amigos Ah, eso me gusta Es un hombrecito Sí, es como domesticado Es un cavernícola domesticando un lobo Es un cavernícola como un lobo Está Renden Así que está chida, eh Dibujando el cielo El tráiler se veía lindo, ¿no? Y en Rotten Tomatoes tiene 85 Bueno, yo me confío en Rotten Tomatoes Dile en mi instinto después de ver ese tráiler Está Justiciero 2 con... Ah, sí, esa no la quiero ver porque no vi la 1 Justiciero 2 Me acuerdo que pasamos así por una noche Justiciero 2, ¿cuál fue la 1? Pendejo de la jugada de correr ¡Correr! Ah, no, ese no ¡Páralo! 8 güeyes ahí arriba Se me olvidó que estaba corriendo Bueno, sigue Megalodon todavía El mech... Siento que todo el mundo fue a ver Megalodon Y todo el mundo me dijo No, no está chida Ah, está bien chida No la mire Ella es la primera persona que me dice esto Es que es lo que es, güey O sea, es el... Bueno, ¿sabes cuál? Misión imposible si está buena Sí, está muy buena Pero es que tiene ese mismo concepto Porque sabes que va a ser acción super over the top Con un dude que debería de morirse en el primer segundo Pero va a sobrevivir A cosas que nadie más podría sobrevivir Porque no eres Tom Cruise Es la 4, pero la 5 también está buena La 4 está muy buena ¿Cuál es la del edificio? La 4 ¿La Tormenta de Arena? Es la de Brad Bird La 4 Vi esa secuencia El protocolo fantasma Está tarde de la película, eh Yo no la había visto hasta que a Spock me obligó a ver la 5 Ay sí, no te obligué Tú dije Tú querías ir a ver la 5 Tú querías ir a ver la 5 Ya era cuando querían reemplazar a Tom Cruise con Jeremy Renner Pero pues como no les pegó mucho Desaparecieron al personaje Y ya ni sale en esta Güey Como soy bueno para sacar a Kike Pero bien cabrón A ver, secuela de la película de Netflix Es por culpa de quienes la vieron Sí, fue lo que dijimos Ponga atención, chingado Yo también Yo quiero pensar que nada más vieron así como Se rindieron los primeros 20 minutos Es que el pedo es que como Netflix es muy cerrado Yo creo que se la vio de principio y final Solo que no son tan bocades ¿Cuál? ¿La de... ¿No? Sí, es que te digo También hay mucha gente que en internet tira hate Pero ya en su vida personal Sí consume las cosas Porque si no, ¿de dónde salen los números que juran las empresas que tienen? Es como... Bueno, es que la gente que habla en redes sociales Y así, pues es una minoría al final, ¿no? ¡Vamos, ese! ¡Vamooos! Close, but no cigar Fue un fracaso Sí Pero Mech es... Tiburón en 2018 Nada más sabiendo que ya existió Tiburón Entonces no te impresiona tanto Pero tiene otra vez ese feel de... El monstruo El ritmo Necesitamos un barco más grande Otra vez ¡Oy, papá! ¡Sí la interceptaste! ¡A huevo! Para eso la trajimos Como diría Deadpool That's what I brought her ¡Qué buenas Deadpool! ¡Me están interceptando mucho! Lo bueno es que estoy sacando a Kike Exacto Como que nos nullificaron para enfrentarse a ellos Sí, güey Fue un plan macabro Pero qué buenas Deadpool 2, cabrón Sí, está bien Siento que me gustó más Deadpool Pero la 2 está chida Por el surprise factor Pero siento que la 2 es tan igual Que si te gustó la 1, te gusta la 2 Sí, está bien Lo que tiene es que está igual ¡Ay, no! No, pues sí, a huevo ¡Ay, no! A huevo No, pues sí, ya Gana el partido, Kat Si anotas, ganamos ¡Me equivoqué! ¡Vamos todos como imbécil! ¡Qué civil war tan más intensa! Si anotas, ganamos Tanta presión Y se enojó con ella Alguien va a dormir en el sillón El gato, güey O los gatos ¿Ya han conseguido que tienen 3? No, 2 ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡No nos divertes! Se llaman como por el quinto, ¿no? ¿Qué pedo con el back to the band intercepciones? ¡Maldita sea! Pura Puro fútbol de calidad A que vean Esto no lo van a ver en un Super Bowl, de verdad Nosotros claramente somos mejores Evidentemente La fresita DJ Ya lo puedo dejar de ver No sé, que no con sí Ya no se puede, ya no se puede Está ahí Defensa, pica, play Ya en los últimos 2 minutos, tío ¡Hostias! ¡No! ¡Arriba, por arriba, por arriba! ¡Qué pedo! ¿Cuántas van? ¡Qué chica de verdad! Una, dos, tres Creo que esta fue la tercera o la cuarta ¡Dúrate! Creo que van 3, 2, por favor ¡Cat! ¡El mejor suerte son de la historia! Está muy loco este asunto Al menos Megalodón está más entretenida que Sharknido O sea, por el presupuesto, mi hermano, también Sharknido está hecha con esa intención Y tienes que entender que es Clase B del más low budget posible O sea, es el tipo de películas que si no ves con el right mindset ¡Bien! ¡Bien! Si te puede mal viajar ¡Ahí está la victoria, Cat! ¡Tómala! ¡Es tuya! ¡Intercepción! ¡Que no! Ahorita se va a tropezar otra vez Esto ya no se tropieza ¡Tómala! ¡Es tuya! Esto ya no se tropieza Estos de mejor calidad Sí, todo hicieron chido Estos sí los hicieron con amor Estos están maybe en China ¡Cernobro! ¡Paz! ¡Bien, bien, bien! Buen avance Que le sude, que le sude Está bien dramático este final Al fin un pase Llevan dos, llevan dos Ya están, ya hay jugadas Señor coach, no me defraude ¿Cuánto ven en globales? No sé Un huevo, o sea, yo he tenido varias ¡X! ¡X! ¿Qué, qué, 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 por qué ¿Qué fue eso? ¿Por qué no se cayó? Se embarraron aceite, no mal Es que el ratificador está medio jamón todavía, güey Pues ya No lo pueden agarrar chido No les alcanzan los brazos No, ya Sí, está ancho el güey ¡X! ¡Ah! Cuatro mejor ¡Uuuh! Tienes que parar la patada Pura victoria No, le puedo frenar la patada ¿Y? ¿7 a 7? No, ya de acuerdo ¡Ah! Ahora mueve, güey No, iba ¡Uuuh! Ya estás como la compu No, sigue el huevo, güey Time out, güey Quedan dos segundos Y hemos perdido por cuarenta ¡Sí, ganamos, güey! ¡Uuh! Conté mal Disculpe ¿No todavía queda? ¿Cuánto tiempo queda? Como un minuto No, sí hay tiempo Sí hay tiempo Sí hay tiempo Sí, sí se puede Medio minuto Ah, no 48 segundos Hay que parar esa patada De hecho, sí se tiene que parar esa patada ¡Venga! ¡Bien! Ese tú ya se rindió fácil Se puede empatar Con llegarlo lo suficiente como para patear Se puede empatar A ver, a ver, vamos a ver Vamos a ver qué pixel Se infondrá sobre la otra Se siente el drama Se siente Estuvo muy mal esa última intercepción Y hasta a veces personal Era el destino, o sea No importando las intercepciones Anotó Pittsburgh ¡Corre, Duxil! ¡Corre! ¡Pero corre, cabrón! ¡Pero más! O sea, estuvo bien ¡Pero más! Lo intentó, lo intentó Lo intentó No se cayó Hasta la tercera taclea se cayó Sí, pues hay que darle un aumento al cover Se lo quitamos al coreback Lo saquieron tres veces Lamentables Una verdadera vergüeña, doctor García Lamentables ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Ahí va, ahí va otra vez, ¿eh? Yo nada más digo Ahí va otra vez, ¿eh? Otra vez me equivoqué de botón Si lo quieres mandar para allá ¿Qué botón es? ¿Cómo que para allá? O sea, los jugadores que están de este lado Cada uno tiene su botón Ah, que cada uno tiene su coordenada Tiene la jugada que hayas elegido Si quieres una muy cargada hacia un lado A ver, coge una que tenga muchas flechas hacia un lado Llegué justo a tiempo para ver el drama De hecho, sí, mi hermano Sí Cuarenta y un segundos Arriba de su cabecita Debe de salir el botón Que es cada quien Sí, lo que le dije a cada Es que el que aparece ¡Uuuu! ¡Paz, la nota! ¡Paz! ¡No olvidé! ¡Ya la di, coach! ¡Ya la di! ¡No, güey! ¡No! ¡Qué bonito, mi balón! ¡Ay, este es de las marcas finas, güey! ¡Mira! ¡Es licenciado en la NFL, güey! ¡No, muy bueno! Para que vean que así tienes que controlar algo No es puro QuickTime No es puro QuickTime Si tienes que controlar algo No eran bots Sí Sí, era yo ¡Ay! ¡Claramente! Debió haber leído el manual Va, te estaba haciendo puras corridas Van a hacer puras corridas Ok Quiere, quiere que se acabe el tiempo Este es el worst No son pases Son corridas Sin que tú nada más corrida ¿Dónde vas un hueco? ¡Ya! ¡Por el otro lado! Debes que se vaya el tiempo Debes que se vaya el tiempo No, que no se vaya el tiempo Puedes hacer tiempo fuera Porque el tiempo sigue existiendo Si no están haciendo mi madre Porque esto es fútbol Si es pase completo Sigue corriendo el tiempo Si es corrida Sigue corriendo el tiempo Si te sales hacia la banda O es pase incompleto Se para O sea, entonces sigue corriendo el reloj En lo que se acomoda Fútbol americano One on one That makes no sense to me O sea, yo no entiendo todavía Por qué siguen siendo cuartos Si podría ser un bloque de media hora Así como Y la pausa de los dos minutos Y ya, pero Supongo que es para Por las condiciones del viento Para que los cambien constantemente de lado Pero ¿Eh? Time out ¿Quién está armado? ¿Cómo te llevo iPad? Para frenar el reloj Ya me enteré sus trampas Yo no he usado time out Ahí tengo los tres minutos Ya pase, ya Anótale No le anotes, ¿ok? Anótale acá Lánzala para poder interceptarme Acá chingón Acá chingón Círculo Mano, bien Para arriba Uh Uh Hijo de perra Por nada Se creció Cuatro Tres Dos Esa cat se creció Time out Con dos segundos ¿Qué ganamos? A juego que si sale Jógasela Todavía sirve, coach Todavía sirve No, es más, ¿sabes qué? Si anotas el gol de campo Lleva Lleberga De cualquier manera ya perdimos Es que ya todo Válido Sí La patada No importa, juegatela Jógate la historia De ese reloj Tú pícale a los botones La victoria está en tus manos Solo que te hagan fumble La agarren Y se la lleven hasta el otro lado Que podría pasar en este partido ¿Por qué se está yendo para allá? Oye, ¿y eso no es como offside? Sí, de hecho ahí está el pañuelo Desde hace como media hora Ya estábamos esperando Que Ice me diera cuenta No, pues cómo no Ponle cuadro Ah, no No importa No importa Ya se acabó el tiempo Ganamos Ganaste el super tazón No, esa intercepción En la que te quedaste ahí Como estatua ¡Campeones! ¡Puros esceneros! ¡Puros esceneros! Muy bien Ya bajé Destiny Ya lo bajé Desde el primer día Que estuvo gratis Mira, y ahora ya bailan y así Qué bien Es que es el super tazón Echan animación extra A ver si aquí Si le echaron ganita Esos bugs Ya son inaceptables A estas alturas ¿Cuáles bugs? Se pone la mano Y se atraviesa el uniforme Es como no seas caro Estaba pensando Que el juego corría medio Wonky en un Playstation 4 Normal Pero veo que era Corre igual Corre Medio wonky Corre Corre igual Corre ¿Qué onda con ese blum raro? ¿Un blum? Para que se vea épico ¡Ganamos! This was awesome Así es Este arroz ya se costó Nosotros tenemos el super tazón Es el super tazón ¿Ve? ¿Tú no tienes tu trofeo? ¿Qué pasa? ¿Y el pasado qué fue entonces? Fue exhibición Chocolate ¿O sea este fue el super tazón En Wembley? Sí No, creo que nos cambió De estadio automático Cuando le puse Super Bowl Creo que te manda huevo Al estadio del Super Bowl Pero pues lo cambian cada año Entonces quién sabe Que estadio haya sido ¡Ganamos! Esto fue increíble ¿Tú no sabes cuántas intercepciones Todas las intercepciones Estuvieron geniales ¿Tú ya estás? Rotlisberger Así ¿Qué lindo de un trip? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde están las intercepciones? ¡Qué interesante! ¿Qué? Tres downs Turnovers Turnovers ¿Tú no tienes turnovers? Sí Hubo cuatro de cada lado De las cuales todas fueron En ese último cuarto Se me pasaron De verdurita Estuvo chido Estuvo muy bien Victoria Gracias por invitarnos A ustedes Por aceptar Porque lo crean o no Si hay muchas ocupaciones Que hacer Entonces cuando ceden Parte de su tiempo Para estar aquí Se agradece de sobremanera Todos hacen streams Nada más recuerden Sus horarios Sus días Y canales Vas a dispar Ah Sí Nosotras hacemos streamings Todos los miércoles y jueves A las nueve de la noche En Pixel Beats MX Pueden seguirnos en Twitter Y también en YouTube También tenemos un sitio web Que se llama Pixel Beats.mx Que ahí está todo nuestro contenido Y nos invitamos a Pixel Beats con cerveza Que es un show En el que hacemos Hablamos acerca de un tema De videojuegos Y también hablamos de noticias Y damos recopilaciones Y bebemos cerveza Muy importante De mix Sounds Exacto Y también síganos en Twitter Yo soy Ice Pack Con un 4 en lugar de la A Y soy Cap Power Con un 3 en lugar de la M Bien Bien Comercial de los gordos Si quieren seguir a los gordos Tenemos cuenta de Twitter Que es TwitchOBB Siendo nuestro canal principal De YouTube Que es 3GordosB También nuestro Twitch Que es 3GordosB Ahí está el Destiny Ya tiene el logo de Forsaken Y todo el Pueblo Ah pues ya lo hicieron los B Ah sí es cierto Ya tiene el logo de KB Y Pues ya Tenemos muchos shows Así que Podcast semanal Reseñas quincenales Ahorita tenemos una serie De Final Fantasy 14 Por si quieren checarla Estamos jugando el juego Y Así como cabrón Y vamos a hacer como un chingo De videos al respecto Entonces si quieren pueden checarla También cada 15 días Los viernes Ha sido chido Muy bien Oh mira ¿Qué pasó Kike? Es que hubo un nuevo trailer De Young Justice Este Pues ahí lo tienen chicos Muchísimas gracias Por su compañía Su tiempo Sus follows Y todos saben que sin ustedes No tendría caso Estar gritando La de Ayori Sí es cierto Estarle gritando A una pantalla Nos vemos El lunes A las 3 3 y cuarto Depende Creo que no va a estar trash Porque tiene cosas que hacer Tiene una entrevista con Insomniac Del director de Spiderman Entonces seguramente vamos a estar Slayer y yo Y el martes Nos vemos en el 99 Coins Descansen Bye bye Muchas gracias Gracias por seguir el canal Alcanzó a llegar Pushpi Ahí tienes a Vegeta Vegatín Príncipe de todos los Saiyajin Dándote la bienvenida Bye bye